Hola, soy Eno Carmen Asensi, estudiante de la Asignatura Psicología de los Recursos Humanos del Grado en Psicología. En esta ocasión voy a hablar de los riesgos ergonómicos en personal administrativo en condiciones de teletrabajo. El índice que voy a seguir es el siguiente, es muy sencillo. En primer lugar voy a hablar del teletrabajo, continuación de la ergonomía centrada en una perspectiva teórica y luego en el puesto administrativo. Después los riesgos de este puesto y por último unas recomendaciones para intentar mejorar las condiciones de estos trabajadores. Para empezar el teletrabajo que se define como aquel trabajo realizado fuera del puesto tradicional ya puede ser en el propio domicilio o en centros especializados de teletrabajo que utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para comunicarse con la organización. Algunos datos de interés sobre el teletrabajo es que cada vez son más frecuentes y pueden afectar a los trabajadores de todos los niveles jerárquicos. Favorece la eficacia de la organización, por ejemplo reduciendo limitaciones geográficas y temporales o asegurando una mayor exactitud de la recepción de información. Por ejemplo los que comentaré más adelante, los riesgos ergonómicos. En cuanto a la ergonomía, la Asociación Española de Ergonomía la define como la ciencia aplicada de carácter multidisciplinar que tiene como finalidad la adecuación de los productos, sistemas y entornos artificiales a las características, limitaciones y necesidades de los usuarios para optimizar su eficacia, confort y seguridad. Por otro lado la ergonomía cuenta con cuatro objetivos principales. El primero de ellos busca adecuar las exigencias del trabajo a la eficiencia de los trabajadores para disminuir su estrés. Además persigue diseñar herramientas e instalaciones que pueden ser manipuladas por los trabajadores con eficiencia, precioso y seguridad. También se deben tener en cuenta las proporciones y condiciones del lugar del trabajo para adecuar la postura corporal de los trabajadores y así que estén cómodos. Y por último se debe acomodar la iluminación, el ruido y la temperatura del lugar de trabajo a los requisitos físicos de los trabajadores. Teniendo en cuenta estos objetivos me ha centrado ahora la perspectiva de la ergonomía que se centra en el usuario y trabajador. De esta manera se puede decir que las dos partes del sistema, tanto las máquinas como los trabajadores, tienen la misma importancia. No obstante el trabajo sigue tomando un papel más protagonista que le corresponde comenzando a destacar además del rendimiento otras variables propias de las personas como su comida, seguridad y satisfacción. Este conjunto de nuevos criterios ergonómicos se resumiría en un único término que es la efectividad del sistema. El objetivo de la ergonomía central en el usuario sería acomodar los atributos humanos de los trabajadores en el sistema global, por tanto el enfadiz gira en torno a potenciar los efectos positivos y reducir los negativos en las interacciones con la máquina. Basando a la ergonomía en un puesto administrativo, la Asociación Internacional de la Ergonomía destaca tres categorías dentro de esta disciplina. La primera es la ergonomía geométrica, que estudia los diferentes aspectos como las claras posturales y físicas, el diseño del puesto de trabajo y sus elementos como las mesas, los asientos. Por lo tanto está la ergonomía ambiental, que busca lo que se conoce como bienestar ambiental, que es una asociación subjetiva de agrado, y que aparece cuando las funciones fisiológicas y psicológicas se realizan con total normalidad y el rendimiento de los trabajadores alcanza su máximo nivel. Por último encontramos la ergonomía temporal, que estudia la relación fatiga-descanso, pero en esta ocasión no nos centraremos mucho en ella. Para conseguir la auditoría se lleva con la práctica, es necesario que exista un reglamento laboral, el cual existe y estipula que cualquier puesto de trabajo debe cumplir con una serie de requisitos de seguridad, higiene y también recoge varias obligaciones de la empresa respecto a las condiciones del trabajador. En primer lugar, por ejemplo, esta debe otorgar al trabajador el derecho a exigir un lugar adecuado de trabajo, también está obligada a darle asesoramiento en materias y herramientas para que conforme su oficina en casa, y también tiene la obligación de cuidar su salud física y psicológica para el buen funcionamiento. Otra cosa que es interesante es la importancia de que la organización se haga un registro médico del personal para adecuar los puestos de trabajo, con el objetivo de evitar que los trabajadores sufran alteraciones en su cuerpo y en su salud. Basando lo que pasa en la vida real, existen varios estudios que reportan las condiciones del personal administrativo en condiciones de trabajo. En cuanto a las condiciones ambientales, un 72% presentan molestias debidas al mobiliario en el lugar de trabajo que está en su propio domicilio. Casi un 53% trabaja con ruido, más de la mitad de la muestra tiene un nivel de iluminación suficiente, una temperatura y una ventilación adecuada, aunque estas condiciones podrían ser mejorables. En cuanto al diseño del puesto de trabajo, casi el 87% trabaja con un ordenador portátil, el 25% no utiliza teclado, o sea, solo el 25% utiliza un teclado y un ratón independientes. El 23,5% utiliza silla de comedor estándar, el 58,5% afirma que su mensaje de trabajo cuenta con unas dimensiones adecuadas y, por último, el 25% de los trabajadores no tienen un apoyo completo en los pies en el suelo y nadie utiliza reposapies. Con estos datos apostados es evidente que las condiciones de los administrativos que teletrabajan no son del todo adecuadas y estas condiciones suponen factores de riesgo que pueden acarrear graves consecuencias tanto físicas como psicológicas. De este modo, llamaremos riesgo ergonómico aquellos riesgos derivados de los diferentes factores de un puesto de trabajo que pueden provocar trastornos musculoesqueléticos, además de otras afecciones. Los trastornos musculoesqueléticos están definidos por la OMS como aquellas patologías relacionadas con el trabajo y que tienen una procedencia multicausal. Se pueden clasificar en tendinitis, en dolor y deterioro de los conjuntos musculares, en comprensión de los nervios y en trastornos degenerativos de la columna vertebral. En cuanto a localización, suelen desarrollarse en hombros, codos, muñecas, manos y columna. También la constante y excesiva exposición a las pantallas puede causar problemas en la vista, como el ojo seco, que es una enfermedad multifactorial, y presenta síntomas como ardor, sensación de cuerpo estómico en el ojo, irritación, ojos rojos, etc. Y también el uso constante de los dispositivos electrónicos provoca una exposición continua a la luz azul, afectando el ritmo circadiano, que es el ciclo natural de sueño y vigilia. Pasando a los riesgos psicológicos del trabajo, tenemos el tecnoestrés, que es un estado psicológico negativo que se relaciona con la utilización de las TIC y viene dado por un desajuste entre las exigencias del trabajo y los recursos de los que disponemos, lo que provoca un alto nivel de acción psicofisiológica, malestar y desarrollo de actitudes negativas hacia la tecnología. Existen varios tipos de tecnoestrés, está la tecnoansiedad, que es la más frecuente, luego está la tecnofobia, la tecnofatiga, que puede ser como un cansancio mental, y la tecnoacción, que es el deseo incontrolable de estar conectado a todas horas. El siguiente riesgo puede presentar las similitudes con el tecnoestrés, pero es un estado más generalizado a todos los tipos de trabajo. Hablo del síndrome del burnout, que se define como un estado de agotamiento físico, emocional y psicológico que tiene consecuencias de la autoestima. Esta sensación de desgasto, de estar quemado, está caracterizada por un proceso gradual en el cual los trabajadores pierden el interés por sus áreas y el sentido de responsabilidad. Y los síndromes principales son el agotamiento emocional, la despersonalización y la falta de realización personal. Una vez visto los riesgos, traigo varias recomendaciones para tratar de mejorar las condiciones de teletrabajo de los administrativos. Para los estudios coinciden que, en primer lugar, se deben conseguir que el puesto de trabajo vinde estabilidad anatómica con puestos adecuados y comodidad fisiológica, que se refiere a una posición cómoda y sin cargas excesivas. También destaca la importancia de los descansos y la activación física cada dos horas. Y también es importante conseguir el bienestar psicológico de los trabajadores, contando con tranquilidad, espada de agua para concentración, pausas mentales. Además, no podemos olvidarnos del ambiente, que debe estar adecuado con una buena iluminación, ventilación, comodidad y sin interrupciones. Por otra parte, es necesario que el Estado y las organizaciones implementen políticas para el teletrabajo que tengan en cuenta las normas para la realización del trabajo en casa. Además, es de vital importancia identificar estos riesgos, ya que haciéndolo de manera temprana se evitarían lesiones o enfermedades y alteraciones en el lugar de trabajo. Por tanto, cualquier programa de seguridad y salud en el trabajo debería incluir la identificación y la evaluación de los riesgos de manera activa, lográndose un ambiente con cero daños. En la elaboración y puesta en marcha de estas medidas deberían trabajar conjuntamente las áreas de seguridad y salud ocupacional y recursos humanos, garantizando una efectiva implementación de las mismas. Por último, sería necesario establecer un proceso de sensibilización de información con los directivos sobre las consecuencias que pueden llegar a tener los factores de riesgos económicos en sus trabajadores. De esta manera, se conformarían y se involucrarían también para trabajar en la prevención, en el control, en el seguimiento y en la eliminación de estos riesgos. Está aquí mi presentación sobre los riesgos ergonómicos en personal administrativo en condiciones de teletrabajo. Espero que haya sido de vuestro interés. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. Gracias.